No sé que tiene que mal cultivar Esa morena de pelorita Con su cintura y su cuerpo bronceado No sé que tiene que mal enamorado Me levanto por la mañana Pa' ver a mi dama con su perfume Versace, vestida de Gucci y Prada Vámonos pa' la playa Que tú eres mi gitana Me encanta cuando lo mueves Cuando hace taca-taca Mira a mi brava Que me enfoca en mi nena Vente conmigo a mi casa Que esta noche vente con esa nena Están tan buenas Tú y yo bajo la luna Tú me cojo junto en la arena Ay, pero ven, ven Mira cómo suena Con el tumba que traigo Baila toda la noche entera Yo tengo tan amena Pa' llevarte donde quieras Oye, pasate, cojete Que vamos a ver las estrellas Ella me llama Como no está su mamá Quiere que a pase conmigo Para hasta el fin de semana Ella quiere que la foto Y que la de la cama Que la besen los labios Y le digan que ya no me ama Tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Tacta, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita José del Mecho No sé qué tiene Que me ha cultivado Esa morena de pelo rita Con su cintura Y su cuerpo ansiado No sé qué tiene Que me ha enamorado Y dale, dale, bombo Como tú quieras Yo te pongo Esta noche en mi casa Que estaremos solos Tú también me tocas Y a ti te toco Te devoro en la cama Como un hondo lobo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es DJ ya de mano Real hasta la muerte Y tú Mi suerte atrapa También te envenena Porque tú eres mi gitana Mi gitana canatera Contigo sueño Y despierto Me paso la noche en vela Y con el plá, plá, plá Un puque te quema Mira mi beba Que me insulte envenena Vente conmigo a mi casa Que esta noche Luna llena Ah, 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 ah Levanta la muerte Viste, bebé José del Mecho No sé qué tiene Que me ha cultivado Esa morena Le he pedorritado Con su cintura Y su cuerpo anunciado No sé qué tiene Que me ha enamorado Jajajaja Esa es un gran día Olé Brrr